La V2 es una revocadora autónoma diésel hidráulica diseñada para el bombeo y proyección de todo tipo de materiales de hasta 8 milímetros de granulometría. Se alimenta directamente sobre su mezcladora, ya sea con material premezclado, a paladas o incluso en un mezclador móvil o un silo. Una vez conseguida una mezcla homogénea, se vierte a la tolva abocando el tambor basculante. Allí un sinfín orienta el material hacia la salida. Un potente sistema de bombeo helicoidal que lo transporta por una manguera hasta la lanza de proyección. Un compresor ayuda a enfoscar el material con la suficiente presión. La V2 es una de las revocadoras más completas del mercado. Ha sido diseñada con la más baja altura de carga de su gama para aliviar la fatiga del operario. Tanto la velocidad del sinfín como la del mezclador son regulables. Dispone de un sistema de ralentía automático que mantiene siempre la máquina en marcha. La proyección de material gobierna la velocidad del motor, reduciendo así el consumo de combustible. Su intercambiador agua-aceite evita el sobrecalentamiento del sistema hidráulico, manteniéndolo siempre en óptimas condiciones de rendimiento, incluso en ambientes muy calurosos. Es un modelo remolcable en carretera, con las ruedas integradas en un chasis fabricado en una sola pieza, y por lo tanto, muy estable y sólido. Está equipado con todo tipo de detalles, como sistemas de seguridad tanto en la rejilla como en la tolva, hidrolimpiadora y mando a distancia opcionales, compresor de aire, capo insonorizado. La V2 constituye la solución integral para el profesional de la proyección, sea cual fuere su especialidad.